Perfecto, vamos comenzando entonces con este nuevo seminario de Mundo IFX. El día de hoy tenemos un seminario bastante bueno, sobre todo para la gente que está recién iniciando en el mundo del trading, ya que vamos a estar hablando acerca del uso de la plataforma, cómo poder, por ejemplo, hacer análisis, cómo utilizar la herramienta, cómo poder poner un stop loss, un take profit, órdenes pendientes, etc. Así que por favor a los asistentes, si ya pueden corroborar si hay audio y video para que comencemos en un minutito más. Perfecto, entonces ya me van corroborando que hay audio y video, así que bueno, me presento, mi nombre es Camilo Celedón y soy analista de inversiones de acá de Mundo IFX. Y la idea de este seminario, como les comentaba, es introducirlo un poco a nuestra plataforma. Cómo se utiliza, cuáles son los beneficios de esta, cómo poder aprovechar, por ejemplo, sus herramientas, cómo poder hacer alguna operación, un orden pendiente. Así que a medida que vayamos avanzando con el seminario, les pido por favor a los asistentes también que me vayan dejando sus preguntas. Si hay algo que no entiendan, si hay algo que quieran repasar, ustedes me dicen y lo vamos viendo. ¿Ok? Así que vamos a comenzar. Voy a sacar mi camarita, eso sí, para que tengan una mejor visual de la plataforma y así estemos viendo todos lo mismo. Perfecto. Entonces, vamos a partir y vamos a partir con otra cosita, porque vamos a ver cómo, por ejemplo, partir con esto. O sea, cómo poder abrir la plataforma, cómo poder, por ejemplo, hacer play, y así vamos a partir de ese. Ok, vamos a cerrar acá la plataforma, vamos a meternos a Mundo IFX y vamos a darle acá a ingresar. Recuerden, si ustedes no tienen cuenta con nosotros, lo que tienen que hacer es entrar a la página de Mundo IFX, invierte hoy, y acá los va a llevar al proceso de apertura de cuenta. Así que si ustedes no tienen su cuenta, ¿ok? Lo pueden hacer directamente desde acá. ¿Ok? Así que recuerden, entrar a la página de Mundo IFX y se van a invierte hoy y siguen los pasos para la creación de su cuenta. ¿Ok? Recuerden que con Mundo IFX ustedes pueden operar más de 3.000 instrumentos financieros y no tan solo pueden ganar con los movimientos alcistas, sino que acá ustedes se pueden beneficiar tanto de las alzas como también de las kites. Así que les voy a ir contando un poquito acerca de esto. Vamos a ingresar ahora a la plataforma. ¿Ya? Vamos a darle acá. ¿Ok? Recuerden que acá ustedes siempre entran con su número de cuenta. ¿Ok? Acá entran con el root, no entran con el correo, entran con su número de cuenta y su contraseña. ¿Ok? El número de cuenta lo pueden ver acá arribita, por ejemplo, donde sale esta información. ¿Ya? Entonces esto sería lo que todos vemos cuando nosotros abrimos una plataforma de Mundo IFX. ¿Ok? Esta es la visual que tiene. Vamos a cerrar esto para que no suene. Esta es la visual que todos ustedes tienen. Y en este caso, como pueden ver, lo que nosotros vemos principalmente son los gráficos. O sea, de esta plataforma nosotros podemos determinar que hay tres partes muy, muy evidentes que nosotros estamos viendo. Una sería todo el área del gráfico. ¿Ya? La otra sería toda la parte de las cotizaciones. Y abajito tenemos las posiciones abiertas. Entonces, ¿cuál es la función de cada una? Y cómo poder obviamente saber para qué funciona. Perfecto. En la zona grande, vamos a partir con esta. En la zona grande nosotros podemos ver entonces los gráficos del instrumento que nosotros tiramos. ¿Ya? En este minuto yo estoy viendo el DAX que viene por defecto. ¿Ok? Pero acá en la ida tengo el euro dólar. También tengo el petróleo y también tengo el oro. Si yo quisiera ver uno en particular, el USDC LP. Perfecto. Acá lo puedo ver entonces, como pueden ver. El cual ha venido cayendo bastante el día de hoy, de hecho. Rompió un nivel en los 9.20 y ahora está en 9.17. Así que ojo, ojo con el dólar que ha estado cayendo bastante. Yo creo que podría estar cayendo un poquito más, más o menos hasta la zona del 9.15, que sería cercano a este mínimo anterior. ¿Ok? Pero, como les decía acá, ustedes pueden ver el gráfico de cualquier instrumento. Y además de esto, no tan solo pueden ver el gráfico. ¿Ya? Sino que también ustedes se pueden ir a noticias. ¿Ya? Como pueden ver acá hay una pestañita. Y pueden ver diferentes noticias importantes. ¿Ya? Que se están publicando el día de hoy. Estas noticias vienen en inglés porque vienen directamente de nuestro proveedor de Londres. Y se van subiendo estas noticias al instante. En el día que pasa algo, se suben. ¿Ok? Así que aquí ustedes pueden ver noticias. Por otro lado, tenemos también el calendario. ¿Ya? Y el calendario es algo muy importante. ¿Por qué? Porque en el calendario nos van publicando todos los datos macroeconómicos más importantes que tenemos prontamente. ¿Ok? Que pueden ser, por ejemplo, no sé, datos de IPC, PMI, decisión de tasas de interés, inventarios de petróleo. Hay distintos datos que se van publicando. Y estos datos son muy importantes. ¿Por qué? Porque de repente con un dato nosotros podemos generar muy buenas ganancias. ¿Ya? ¿A qué me refiero con él? Porque, por ejemplo, cuando nosotros vemos que los datos de IPC, por ejemplo, de Estados Unidos, son mayores a lo que se espera. ¿Ya? O sea, supongamos que se espera un 0,3. Y el dato salió 1. ¿Ya? En ese caso tenemos entonces un IPC mayor a lo esperado. Y esto lo que haría sería ejercer presión a la Reserva Federal para una subida de tasas de interés más agresiva. ¿Ya? Entonces, si sale un IPC sobre lo esperado, comprar dólar de inmediato porque lo más probable es que el dólar esté subiendo. ¿Ya? Caso contrario. Si nosotros vemos que el IPC sale por debajo de lo esperado, entonces en ese caso nosotros podríamos determinar que hay un dólar bajista. ¿Ok? O sea que podría estar cayendo. Cayendo. Así que en ese caso, por ejemplo, como les digo, es muy importante estar atento a estos datos del calendario porque ustedes pueden generar ganancias entonces de repente con un solo dato. ¿Ok? Se publica una cosa y con eso ustedes ya, por ejemplo, podrían estar generando algún trade y estar generando alguna ganancia entonces con uno de estos datos. ¿Ya? Además, además, ustedes, por ejemplo, si no saben para qué es alguno de estos datos, ustedes netamente lo pinchan. ¿Ya? Por ejemplo, venta de casas nuevas. Perfecto. Entonces, acá les sale toda una explicación. La venta de casas nuevas, un informe publicado por la oficina del censo, etcétera, etcétera. Y te dicen en qué podría incidir. ¿Ya? ¿Qué se podría mover con esto? En caso, por ejemplo, que salga un dato sobre lo esperado, podría mover a la bolsa, etcétera. ¿Ya? Así que, como les digo, es muy importante también poner atención al calendario. ¿Ya? Vamos a seguir. Acá tenemos también otro botoncito que es análisis de mercado. ¿Y para qué nos serviría este botón? Bueno, el análisis de mercado, lo que nos entrega sería dos cosas. Uno, tenemos el stock scanner, ¿ya? Que nos sirve literalmente para encontrar stock. ¿Ya? ¿Qué sería el stock? Serían las acciones. ¿Ya? O sea que, a través del stock scanner, nosotros podemos encontrar diferentes acciones de lo que nosotros queramos, literalmente. ¿Ya? Por ejemplo, voy a hacer un pequeño ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, acá no voy a poner todos los países. Voy a poner Estados Unidos y Alemania. ¿Ya? Alemania y Estados Unidos. Perfecto. ¿Qué sector? Vamos a elegir un sector. Vamos a sacar todos y vamos a elegir algún sector. Vamos a ver, por aquí, de software. Bueno, perfecto. Y, como pueden ver acá, nosotros tenemos entonces que estamos buscando acciones alemanas o estadounidenses que tengan que ver con temas de software. Y, como pueden ver acá, me salieron un montón de acciones estadounidenses y algunas alemanas. ¿Ok? Entonces, ahí ustedes pueden ver de inmediato, ya, cuánto es, o sea, cuáles son las acciones que pertenecen a este grupo. Si yo no quiero ver de software y yo quiero ver de aerolínea, borro el de software, que está por acá, ahí, y dejo solamente aerolíneas. Entonces, ahora vemos solamente aerolíneas, ¿ya? Aerolíneas alemanas, aerolíneas de Estados Unidos. Y si ustedes se fijan, ustedes pueden ver la capitalización, pueden ver también el beneficio por acción, pueden ver la rentabilidad y la variación que también ha tenido durante los últimos 12 meses. ¿Ya? Y, además de eso, también pueden ver el headmap. ¿Qué sería el headmap? El headmap explica cómo se están comportando las divisas en contra de las monedas más grandes. ¿Ya? Cómo se están comportando en contra del dólar, en contra del euro, en contra del franco suizo, etc. ¿Ya? Así que ahí también ustedes pueden sacar, por ejemplo, algunas conclusiones de cuáles son, por ejemplo, las divisas más afectadas, cuáles tienen un mejor comportamiento. Ahí pueden ver harta información. ¿Ya? Y acá tenemos al final, historial. ¿Y para qué nos serviría el historial? Bueno, en el historial nosotros podemos ver todas las operaciones que hemos hecho. Y ustedes ahí pueden, por ejemplo, ir sacando algunas conclusiones. Pueden ver, por ejemplo, en qué instrumentos la hay mejor que en otros. Por ejemplo, si han estado arriesgando mucho en alguna operación. En qué punto se cerró. O, de hecho, también pueden incluso presionar la operación y verla también cómo fue el movimiento en el gráfico. O sea, supongamos que yo hace una semana hice una operación en dólar-peso. Yo me podría meter en mi historial, mirar la operación y que me explique cómo fue, qué sucedió. Así que también pueden hacer eso ustedes. ¿Ya? Otra cosa importante es que más allá del historial podemos acá ver diferentes cosas. Si ustedes se van a mi cuenta, ustedes pueden ver, por ejemplo, acá, obviamente, sus datos personales. Pueden cambiar la contraseña. Pero acá hay algo más importante. Estadísticas. En este minuto yo estoy con una cuenta nueva, ¿ok? Porque quise empezar de cero para poder, obviamente, mostrarles a ustedes cómo verían la plataforma cuando inician. Pero acá, como les puedo mostrar, aprietan estas tres rayitas, se van a mi cuenta y aprietan estadísticas. Y acá, en esta parte que yo estoy viendo, es una herramienta muy buena que tiene nuestra plataforma. Y les va diciendo toda la información con respecto a sus operaciones. ¿Cuál fue la ganancia más grande? ¿Cuál fue la pérdida más grande? ¿Cuál fue la operación que tuvieron abierta por más tiempo? ¿Cuál fue, por ejemplo, la secuencia de operaciones ganadoras más larga que tuvieron? O sea, de seguido ir ganando varias. Ya pueden ir viendo diferentes cosas y pueden ver, por ejemplo, cómo me fue solamente con el dólar peso. Cómo me fue solamente con el euro dólar. Cómo me fue solamente con el estándar en pulso. Entonces, ustedes pueden ver la información muy buena, muy detallada. Así que acá también les recomiendo echar un vistazo si es que ustedes ya están operando con nosotros. ¿Ok? Por otro lado, tenemos también acá configuración. Y acá también podemos ver harta información. ¿Ok? Como pueden ver, por ejemplo, acá ustedes pueden cambiar el idioma. Pueden cambiar la pantalla oscuro o claro. Pueden, por ejemplo, ¿qué más? Pueden reiniciar sus ajustes en caso de que se hayan equivocado y hayan cambiado algo. Reiniciar ajustes. Y con eso también pueden comenzar a ver mejor la información. ¿Ya? ¿Qué más tenemos para que sigamos viendo? Tenemos acá también las notificaciones. Ustedes pueden acá también, por ejemplo, ya no quiero que me notifique mal las noticias. Perfecto. En los sonidos. Aquí veo todo lo que hace sonido. Confirmaciones de la plataforma. Si es que quieren que les confirme. Por ejemplo, voy a darle cumplir a un instrumento. Y apenas le doy comprar, que la plataforma me consulte. ¿Estás seguro que quieres comprar? Entonces, ahí tú también vas a poder tener una opción en caso de que te vayas a equivocar. De poder hacerlo mejor. ¿Ya? Y acá tienen algunos atajos también en caso de que quieran ocuparlos. Pero en general acá se ocupa mucho el mouse y nada más. ¿Ya? Vamos a irnos de nuevo a trading. Vamos a irnos de nuevo al gráfico. Como les expliqué entonces, en esta zona del gráfico, no tan solo pueden ver los gráficos de los instrumentos, sino que también pueden ver más información, como lo son las estadísticas y otras cosas más. ¿Ya? Así que, ahora para continuar, vamos a ver en realidad qué se puede hacer en el gráfico de un instrumento. Y cuando me refiero a qué se puede hacer, me refiero a que vamos a ver cómo poder utilizar herramientas, cómo poder utilizar indicadores. Y luego de eso, vamos a ver cómo abrir una operación, cómo abrir una orden pendiente, cómo poder generar también análisis, stop loss, take profit, todas esas cositas. Si ustedes quieren ver algo en particular, si tienen una duda con respecto a algún instrumento o alguna herramienta, me van dejando una preguntita entonces y vamos respondiendo a eso. ¿Ya? Entonces, acá tenemos el gráfico y entonces, por ejemplo, lo que nosotros podemos hacer de inmediato es cambiar las temporalidades de las velas. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Nosotros cuando estamos mirando un gráfico, este gráfico nos va mostrando información a través de estas cositas que se ven. ¿Ya? Que se ven muy delgaditas. Pero si yo agrando el gráfico, como pueden ver, se hacen un poquito más grandes. Y pueden ver que hay algunas rojas y algunas verdes. Entonces, ¿a qué se ve esto? Una vela roja, ¿ya? Por ejemplo, como la que estamos viendo acá, implica de que este instrumento, durante la temporalidad que nosotros estamos viendo, estuvo cayendo. ¿Ya? ¿Y cómo esta vela nos da la información? Perfecto, te cuento. Por ejemplo, vamos a mirar esto, ¿ok? Esta que estoy acá analizando. La vamos a dejar marcada aquí entre líneas verticales para que ustedes puedan ver entonces de cuál estamos hablando. Ya estamos hablando de esta que está acá al medio, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo ver yo con esta vela? Lo primero, la vela, vamos a marcarla acá, abre en este punto. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, la vela tiene un cuerpo. ¿Ya? La vela no es como que parta de acá arriba ni nada. La vela parte en el cuerpo. Y el cuerpo de la vela es la parte ancha. ¿Ya? Toda esta parte ancha es el cuerpo de la vela. Y el cuerpo de la vela te da la apertura y te da el cierre. ¿Ok? La apertura fue acá arriba, el cierre fue acá abajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como es una vela roja, nosotros sabemos que estuvo cayendo. ¿Ya? Caso contrario, vela verde. Esta vela, esta de acá. Esta vela verde, apertura acá abajo. Esta me refiero, esta de acá. ¿Ya? Abre acá abajo. Y cierra acá arriba. ¿Ya? El cuerpo de la vela, entonces, nos indica dónde abrió y dónde cerró. Si es una vela roja, abrió arriba, cerró abajo. Si es una vela verde, abrió abajo, cerró arriba. ¿Ya? Ahora vamos con otro ejemplo. Entonces, como les digo, así se explican las velas. ¿Ya? ¿Y qué sería, entonces, esta mechita? ¿Qué sería esta mechita que está acá? ¿O esta que está acá abajo? ¿O esta que está acá arriba? ¿Qué son estas mechas? Las mechas son el punto máximo y el punto mínimo que alcanzó el instrumento durante esa temporalidad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el dólar peso, en esta vela, abrió acá. ¿Ya? Abrió en los 9.37, pero subió, subió, subió. Y llegó aproximadamente a los 9.41, bajó, 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 bajó hasta el nivel de los 9.31 y terminó cerrando en los 9.32. ¿Ya? Así que, como pueden ver, la mecha indica el máximo o el mínimo que alcanzó el instrumento durante esa temporalidad. ¿Ya? ¿Y cómo podemos ver las temporalidades? Perfecto. Acá arribita, al lado del instrumento, pueden ver que aparece un H1. Acá aparece M1, M5, M15, H1, H4, D1, 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 etc. Cada uno de ellos implica una temporalidad diferente. ¿Ok? ¿De qué estamos hablando entonces? De que, por ejemplo, si yo pusiera velas de M5... Vamos a eliminar estas cositas, ¿sí? Si yo pusiera el N5, implica que cada una de las velas que nosotros estamos viendo ahora en el gráfico, fue creada en 5 minutos de negociación. ¿Ya? O sea, que cada una de estas velas que nosotros vemos implica las compras y las ventas que se hicieron durante esos 5 minutos. Y si ustedes se fijan acá bajito, hay un temporizador. 0 minutos, 11 segundos. 10, 9. Entonces, lo más probable es que vaya a salir otra vela ahora cuando termine esto. 5, 4, 3, 2, 1. Y pasamos a una siguiente vela. Ahora no ha salido, obviamente, porque recién partió la cotización. Pero, como les digo acá, es una vela entonces cada 5 minutos de negociación. Eso significa, entonces, este temporizador. Si yo cambio la temporalidad, o sea, que, por ejemplo, ya no tengo M5, sino que tengo H1, significa que cada una hora nosotros vamos a ver, entonces, una nueva vela. ¿Ya? Y durante esa hora, todas las negociaciones que nosotros vimos se van a reflejar, entonces, en una vela que nos va a indicar cómo fue dicho movimiento. ¿Ya? Sigamos entonces. Otra cosa importante. Generalmente, con el tema de las velas, ¿qué temporalidad es como recomendable para poder analizar? A eso quiero llegar. Depende de lo que ustedes quieran. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo quiero hacer operaciones de mediano, largo plazo, o sea, tener operaciones sí o sí adiertas más de una semana, quizás por un mes. Perdón. En ese caso, en ese caso, por ejemplo, si ustedes quieren hacer operaciones más de largo plazo, lo que tendrían que hacer sería siempre visualizar las velas en D1, W1. ¿Ya? Si son operaciones largas de más de una semana, o más o menos, como por ese ritmo, una, dos, tres semanas, velas diarias o velas en W1. ¿Ya? D1, una vela diaria. W1, una vela semanal. ¿Ok? Ya. Ahora continuemos. Entonces, como les decía, si ustedes quieren hacer operaciones largas, D1, W1. Si ustedes quieren hacer operaciones de más corto plazo, por ejemplo, operaciones de un par de días, ¿ya? O sea, no sé, tener una operación abierta tres días, cuatro días, en ese caso, ustedes tienen que ver gráficos de una hora y cuatro horas. ¿Ya? Para poder hacer los análisis. Acá entonces sería H1 o H4. ¿Ya? Y ahí ustedes van haciendo el análisis entonces para un par de días. Y si ustedes quieren hacer operaciones de muy corto plazo, ¿ya? O sea, quieren hacer operaciones, por ejemplo, de un día. O sea, abrir temprano y cerrar la tarde. En ese caso, entonces, ustedes lo que tendrían que hacer sería hacer análisis en M15, M30, algo así. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué más podemos hacer acá? Acá ustedes pueden modificar también el volumen de la transacción. ¿Qué significa? Que ustedes acá, por ejemplo, como pueden ver, dice 0.5, que sería el volumen que yo estoy utilizando para mi operación. Yo acá no puedo agrandar, no puedo achicar. ¿Qué sería el volumen? El volumen es lo que ustedes están transando en el mercado. O sea, es como la magnitud de la inversión que están haciendo. ¿Ya? Entonces, eso sería el volumen. ¿Ya? Ustedes pueden ahí decidir la magnitud de lo que están invirtiendo. Y acá, por ejemplo, le aparecen otras cositas. ¿Ya? Este botón rojo es, por ejemplo, para hacer ventas. O sea, cuando nosotros hablamos de una venta en el trading, hablamos de una operación en donde apostamos a la baja. Cuando nosotros hablamos de compras, que sería el botoncito verde, hablamos de apostar al alza. ¿Ya? Es importante aclarar esto, porque en el mundo del trading, ustedes no tan solamente ganan con los movimientos alcistas, sino que ustedes también ganan con las caídas. ¿Ya? Y esto es súper importante, porque generalmente esto no se puede hacer. O sea, si ustedes van a una casa de cambio, ustedes compran dólar. ¿Ya? O sea, literalmente lo único que te queda es esperar a que suba el dólar para poder liquidarle un precio mejor. Pero, en estas plataformas, ustedes pueden beneficiarse de ambos movimientos. O sea, si yo veo que el dólar está cayendo muy fuerte, yo también puedo ganar con esa caída. Y así, por ejemplo, ir generando ganancias. Si yo veo que el dólar está subiendo, entonces compro apostando, entonces, a buscar una buena senda al sistema. ¿Ya? Perfecto. Acá tenemos otro botoncito, es el ITP, que serían los Stop Loss y los Take Profit. No los voy a enseñar desde aquí, porque la idea es poder verlos de mejor forma, así que se los voy a enseñar en un minutito más. Este botón que está acá, que es como una long breeze, es un botón que le sirve para abrir órdenes pendientes. ¿Ok? También les voy a enseñar cómo abrir órdenes pendientes en un momento más. Pero quiero que vean un ejemplo. ¿Ya? Porque esto es súper rápido y es súper bueno en caso de que ustedes tengan ahí sus plataformas y todo el asunto. Esto también sirve para estar. ¿Ya? Vamos a apretarlo. Y lo que tendríamos que hacer ahora sería abrir una orden, ¿ya? Una orden pendiente con tres clics. ¿Qué significa esto? Que yo, el primer clic que voy a dar va a ser mi precio de compra. ¿Ya? O sea que yo al dar un clic voy a establecer en dónde estaría a comprar. Por otro lado, mi segundo clic va a ser mi Stop Loss. ¿Qué sería el Stop Loss? El Stop Loss es un límite de pérdida. O sea que es un punto que yo elijo en el gráfico en dónde va a llegar el instrumento que yo estoy viendo. Ya, por ejemplo, acá estoy viendo el dólar y está en 9.17. Entonces, supongamos que yo creo que si el dólar llega a los 9.10, ya lo más probable es que comience a bajar y perdamos la tendencia al cita. Entonces, lo más probable es que yo ya pierda esa operación. Porque yo estoy comprando, yo estoy apostando al alza. Entonces, en ese caso, lo que yo hago es elegir un punto determinado y como les digo, voy a elegir los 9.10, que estaría más o menos como acá. ¿Ya? Y con el tercer clic, recuerden, primer clic, el precio de compra. Segundo clic, el Stop Loss. Y tercer clic, el Take Loss. Entonces, elijo acá este punto de entrada. Ah, perdón, no dije algo importante. O sea, la orden pendiente, lo bueno que tiene es que tú eliges el precio en el que entras. ¿Ya? Entonces, supongamos que ahora el dólar está en 9.17. Pero yo creo que los 9.17 no son un punto tan bueno para estar comprando. Yo creo que en realidad es mucho mejor el 9.15. Un ejemplo. ¿Ya? Así que lo que voy a hacer en ese caso, va a ser, entonces, dejar una orden pendiente justamente en el 9.15. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder entrar en un mejor precio. ¿Ya? Así que lo voy a dejar por acá. Vamos a dejar el Stop Loss como en los 9.10. Segundo clic. Y mi tercer clic, mi Take Profit. ¿Ya? ¿Qué sería el Take Profit? El Take Profit es una herramienta que te sirve para tomar ganancias. Básicamente, tu Stop Loss y tu Take Profit te van a proteger de que en caso de que tú no estés mirando tu plataforma, tú ya tengas un punto determinado de ganancia y tengas un punto determinado de riesgo. Para eso, te sirve el Stop Loss y el Take Profit. Ahora lo van a poder ver. Como pueden ver, yo elegí acá estar entrando en los 9.15 en compras. ¿Ya? Ahora no estamos en los 9.15. Yo elegí un mejor precio. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo efectúo el orden pendiente y no toca a los 9.15? Porque ahora están los 9.17. ¿Qué pasa? Se empieza a subir 9.20, 9.25, 9.30. Nunca me tocó la operación, no más. Y nunca se efectuó. ¿Ya? Para que se efectúe la orden pendiente, tiene que sí o sí pasar por el precio que nosotros designamos. Así que acá vamos a poner los 9.15. Como Stop Loss, los 9.10. Y como Take Profit, vamos a elegir los 9.27. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, yo ya tengo mi operación lista. Ya sé hasta dónde estoy dispuesto a aguantar mi operación, que serían los 9.10. O sea, que si empieza a bajar, a bajar, a bajar, yo aguanto hasta los 9.10. Ya más que eso, no. ¿Ya? Y por otro lado, tenemos nuestro Take Profit, que serían los 9.27. O sea, que si el dólar sube, 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 que llega a 9.27 y se me cierre de forma automática. ¿Ya? Yo ya tengo eso designado. Pero que es lo más importante, es que nuestra plataforma nos dice de inmediato cuál es el dinero. ¿Ya? Cuánta es la cantidad en dinero que yo estoy arriesgando. Más allá del punto que yo elegí, cuánto dinero estoy arriesgando en ese nivel. Y por ejemplo, en caso de que el dólar baje y me toque los 9.10, o sea, que toque mi stop loss y se cierre, yo acá puedo ver cuánto es lo que estoy arriesgando. Como pueden ver, dice CLT, o sea, en pesos chilenos, lo que yo estoy arriesgando. Así que en este caso, si yo comprara el 9.15 con un volumen de un 0.4, con un stop loss en los 9.10, y me toca el stop loss, yo estaría perdiendo 200.000 pesos. ¿Ya? Caso contrario, si el dólar sube y llega a 9.27, yo me estaría ganando 480.000 pesos. Así que una súper buena operación. Lo ideal es que siempre que ustedes vayan a operar, el riesgo que ustedes asumen tiene que ser al menos la mitad de lo que están yendo a buscar de ganancia. ¿Ya? Ideal siempre tener ese parámetro en la cabeza. ¿Por qué? Porque obviamente así pueden tener un movimiento mucho más provechoso, y a pesar de que no tengan una certidumbre tan grande, y aún así deberían estar ganando capital. ¿Ya? Así que esa es la idea. Entonces, como les digo, acá nosotros ya tenemos nuestro orden pendiente extremadamente lista, y les quiero mostrar una última cosa. Si ustedes, por ejemplo, quieren operar, pero quieren tener un riesgo más bajito, lo que tienen que hacer es disminuir su volumen. Yo acá ya tengo mis parámetros listos, sé cuál es mi stop loss y mi take profit, pero no quiero arriesgar 200.000, quiero arriesgar menos. Perfecto, lo que hago entonces es bajarle al volumen. Y ya no estoy arriesgando 200.000, ahora estoy arriesgando 50. Pero tampoco estoy yendo a buscar 4.80, estoy yendo a buscar 120. ¿Ya? Así que en este caso, esta operación es más pequeña, y podría ser adecuada para cualquier persona, entonces, por ejemplo, que tenga una cuenta más pequeña. Si ustedes tienen una cuenta grande, supongamos que hay algún cliente aquí de 50, o sea, de 50 millones, ustedes entonces podrían, por ejemplo, modificar el volumen. Y, por ejemplo, podrían tomar una operación de 5 lotes. ¿Ya? En este caso, si ustedes toman una operación de 5 lotes, mi riesgo, ya, en el stop loss, si toca los 9.10, yo estaría arriesgando 2.500.000. ¿Ya? O sea, harto riesgo. Pero si toca mi take profit, yo estoy ganando 6 millones. Perfecto. Así que, si ustedes tienen harto o poco capital, inmediatamente tienen que ir modificando el volumen para poder llegar a lo que ustedes quieran. ¿Ya? A la orden pendiente, ustedes también le pueden poner fecha de vencimiento, por si acaso. ¿Y cómo sería esto? Ustedes, por ejemplo, van acá, fecha de vencimiento, y yo creo que si de aquí al día viernes no toca mi operación, entonces prefiero no entrar. ¿Ya? Y le voy a dejar acá, como hora, las dos. ¿Ya? Perfecto. Y aquí las 14. Las dos de la tarde. ¿Ya? Y le doy a mi buy stop. ¿Ya? Y ahí ya está lista esta operación, quedó ahí como orden pendiente, y ya esta operación está ahí. O sea, si el pdc pasa por donde yo tengo la operación, se va a abrir de inmediato. Perfecto. Se acaba de abrir. ¿Ya? Entonces ahí están dando nuestra operación, y ustedes entonces pueden comenzar a ver acá abajo cómo va esta operación. ¿Ya? Ustedes pueden ver acá abajito entonces cómo se está moviendo, si estamos ganando, si estamos perdiendo, etc. ¿Ya? Esta fue a modo de ejemplo, obviamente, pero para que ustedes puedan ver. ¿Ya? Acá ustedes pueden cambiar también los gráficos, no tan solo hay gráficos de vela, sino que también hay gráficos de línea. ¿Ya? Gráficos de OHLC, gráficos de OHLC, gráficos de Heikinachi, diferentes gráficos. Yo les recomiendo el de vela porque generalmente todas las empresas de inversiones ocupamos el de vela. ¿Ya? Acá entonces vamos a seguir viendo qué otras herramientas tenemos y ahora vamos a ver las herramientas de análisis que tenemos acá a la izquierda. Cosas importantes, ¿ya? Nosotros acá podemos ver, por ejemplo, cómo queremos ver la pantalla. Yo no quiero ver solamente un gráfico, quiero verlos todos. Perfecto. Acá los puedo ver todos. Si yo quiero ver uno en especial, lo agrado. ¿Ya? Si quiero verlos en vertical, los veo en vertical. Y acá en horizontal. Ya yo les recomiendo ver de uno solo porque los pueden ir pinchando y abrir otro. Así que mucho más cómodo. Luego tenemos el FDX. El FDX serían los indicadores. Ustedes acá pueden encontrar todos los indicadores que nosotros tenemos. RSI, ATR, Estocástico, Bollinger, Medias Móviles Simple, Exponenciales, Ichimoku. Lo que ustedes quieran está todo acá. ¿Ya? Así que ahí van a poder ver todos los indicadores que ustedes quieran. En el caso, por ejemplo, de bandas de Bollinger. Ahí tenemos las bandas de Bollinger. Así que ojo también que ahí también los puede ayudar con su análisis. ¿Ya? Ahora, ¿qué viene? Vienen entonces el signo más. Esta cruz. Esta cruz es muy, muy, muy buena. Yo siempre lo tuve. Si ustedes se fijan, acá sale una cruz. Si yo la aprieto, me sale esto. ¿Ya? Y acá yo puedo hacer mediciones. Puedo hacer mediciones de tips, mediciones de posibles ganancias y de posibles pérdidas. Así que es muy bueno. Y no es necesario apretar el clic acá para poder abrirla. No. Ustedes lo que pueden hacer es apretar la rueda del mouse y se activa. ¿Ya? Y como yo les decía, ustedes pueden medir ciertos movimientos. Por ejemplo, acá estamos en el dólar-peso y tenemos una operación de un lote. ¿Ya? Y yo quiero saber, pucha, ¿cuánto gano yo si esto sube hasta este punto? Perfecto. Perfecto. Abro la cruz. ¿Ya? Aquí está abierta. Tomo el punto actual. Aprieto clic y arrastro. Hasta ese punto. Aquí. ¿Ya? Y ahora, como se dan cuenta, apareció como un cuadrito con información. Primero, dice 1.188 pips. Significa que recorrió 1.188 pips esta operación. ¿Ya? Y al ladito sale CLP. Y dice 1.188.000 CLP. O sea que yo sé que si hubiese tomado esta operación desde este punto hasta este punto, yo hubiese ganado 1.188.000. Si yo hubiese cerrado antes, en los 9.22, ahí, yo hubiese ganado 716.000. Y entonces acá ustedes pueden medir todo lo que quieran. ¿Ya? Así que también es súper bueno como para poder determinar algún movimiento que queramos hacer. ¿Ya? Así que para eso funciona la cruz. Luego tenemos las líneas. Y las líneas literalmente sirven para dibujar líneas. ¿Ya? Por ejemplo, acá dibujamos una línea horizontal. ¿Ya? La tendencia es una línea que nosotros llamamos de un punto hasta un punto por elección. Por ejemplo. Acá. Vamos a unir este punto con este punto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí uní un par de puntos. ¿Ya? En el euro dólar, por ejemplo, si ustedes se fijan, podemos ver acá este máximo y estos mínimos. ¿Ya? Acá también podemos ver que esto también estuvo, por ejemplo, acá y acá. ¿Ya? Entonces ahí podemos ir, por ejemplo, dibujando canales. Podemos ir dibujando tendencias, diferentes cosas. ¿Ya? Luego tenemos el canal equivalente. Y el canal equivalente literalmente me sirve para crear un canal. ¿Ya? Entonces ustedes pueden, por ejemplo, modificar un canal. Si no quieren hacer el canal, pueden hacerlo literalmente con una tendencia. La marcan y luego presionan control y arrastran la línea. Tengo presionado control, arrastro esto y se duplica. ¿Ya? Y ahí pueden ver que también se está formando un canal. ¿Ya? Luego tenemos la línea vertical, que la línea vertical nos sirve más que nada como para cortar un periodo de otro. ¿Ya? Como pueden ver, como un separador. También tenemos la línea horizontal, que la línea horizontal es la que más ocupo en general, porque nos sirve para poder marcar soportes y resistencias. ¿Ya? Y recordemos que marcar soportes y resistencias es súper, súper, súper importante en temas de trading. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos soportes y resistencias, podemos determinar buenos puntos de compra, buenos puntos de venta. Así que es muy recomendable tener muy, muy bien marcados entonces todos los soportes y todas las resistencias posibles. ¿Ya? Sigamos entonces analizando un poquito a ver si vamos encontrando alguna otra cosa interesante que poder explicarles. Y recuerden, si ustedes por ahí tienen también alguna duda y quieren saber un poquito más de algo, vayan dejándome la preguntita nomás y vamos echando un vistazo a lo que ustedes necesiten. ¿Ya? Vamos a seguir viendo entonces. Acá tenemos otras líneas, que sería esta otra línea horizontal, pero esta línea horizontal viene desde un punto determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes cuando toman esta línea horizontal, no se les va a marcar a lo largo de todo el gráfico, sino que se les va a marcar desde un punto hasta otro punto. ¿Ya? O sea, perdón, desde el final del gráfico hasta el punto que nosotros estamos determinando. ¿Ya? Vamos a echar un vistazo entonces. Vamos a abrir acá línea horizontal y como pueden ver, por ejemplo, yo elijo que sea desde este punto aquí hasta el inicio. Apreto y se abre. ¿Ya? Lo mismo, si yo mantengo apretado control, yo también puedo duplicar esta operación. Y en este caso, por ejemplo, la puedo llevar hasta otro punto, hasta acá. Y ahí queda marcada. Y ahí queda marcada. ¿Ya? Si yo la quiero arrastrar, la puedo mover hasta este punto y ahí puedo ir marcando. ¿Ya? Pero la diferencia es que la línea horizontal nos marca una línea en todo el gráfico. Como pueden ver, a lo largo de todo el gráfico. Entonces, mucho más cómodo para poder marcar soporte y resistencia. ¿Ya? Abajito tenemos las figuras. Y en las figuras tenemos rectángulos, ¿ya? Que nos sirven también para determinar de repente algunos periodos. Por ejemplo, acá que teníamos un periodo de soporte y resistencias. Tenemos también los círculos, ¿ya? Que nos sirven también para poder, por ejemplo, determinar mínimo, máximo. Nos sirven para poder hacer algunos dibujitos. Y todas estas cosas ustedes las pueden modificar. ¿Ya? Le puedo cambiar el color. ¿Ya? Le puedo cambiar, por ejemplo, el relleno. ¿Ya? Puedo ir marcando diferentes cosas. ¿Ya? Además de eso, también tenemos triángulos. Los triángulos sirven mucho para los hombros, cabeza, hombro. Que generalmente también se van formando a veces en lo gráfico. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, podríamos tener quizá uno acá. Vamos a agrandar un poquito el gráfico en ese punto para que podamos verlo mejor. Perfecto. Como pueden ver acá, por ejemplo, tenemos que estuvo formando ese nivel. Acá estuvo formando uno más pequeño. Ya, ahí. Perdón. Tenemos este de acá. Este de acá. Y acá también estuvo formando como uno pequeño. ¿Ya? Entre comillas. Como para que vayan viendo el ejemplo. Pero acá, una vez que se hace la ruptura, termina bajando harto. Es para que vayan viendo, entonces, que también se pueden hacer estas cositas. ¿Ya? Otras cosas importantes. ¿Ya? Para que sigamos analizando, sigamos viendo y sigamos aprendiendo. Acá estamos viendo también que otra cosita que tenemos importante es el Fibonacci. ¿Ya? Y el Fibonacci sí que es una herramienta que se ocupa bastante. ¿Y para qué se ocupa el Fibonacci? El Fibonacci se ocupa justamente para poder determinar soporte y resistencia que sean llamativos durante una cierta regresión. Ya, cuando nosotros vemos algunos movimientos agresivos, ya, nos sirve mucho el Fibonacci para poder determinar si va a haber una recuperación, si en realidad va a seguir cayendo. Así que también le sirve bastante para analizar más información de soporte y resistencia clave. Generalmente actúa bastante bien el Fibonacci, así que también lo recomiendo. Si es que no saben cómo ocupar Fibonacci, hay un seminario en nuestro canal de YouTube de Mundo PFX, en donde van a poder aprender cómo utilizarlo. Ahí yo explico brevemente, entonces, cómo se utiliza el Fibo para que puedan sacarle provecho también. ¿Ya? Entonces, cómo se utilizaría el Fibonacci? El Fibonacci se utiliza de la siguiente forma. Tomamos un mínimo, ya, o un máximo, porque tienen que ser bien notorios, y hacemos la extensión. Ya, en este caso, por ejemplo, retroceso de Fibonacci, tomo un punto mínimo, lo arrastro hacia un punto máximo. Ahí, ya. Y como pueden ver, me ente... Ah, perdón, el punto máximo es aquel. Ya, ahí. Entonces, acá tenemos nuestro Fibonacci, y como pueden ver, me genera algunas líneas. Y estas líneas que me genera, son justamente los soportes y resistencias que me entrega el Fibo. Y si se dan cuenta, hay varios que respeta bastante bien. Ya, acá estuvo subiendo, perfecto, subió, subió, subió. Acá respetó estos pisos de acá, siguió subiendo, llegó hasta este techo, bajó. Le costó acá romper, al fin rompió, resistió nuevamente en esta zona, intentó resistir en esta zona, cayó, y acá respetó muy bien, y está subiendo. Ahora, lo más probable es que esté generando el pullback hasta este punto, y luego vuelva a subir. Ya. Así que también es muy bueno el tema del Fibonacci para poder determinar soportes y resistencias. ¿Ya? También acá tenemos algunas otras opciones, por ejemplo, que también nos entrega el gráfico, que también nos sirve para poder determinar, por ejemplo, algunos niveles cuando está el cista, hasta dónde puede ir regotando. ¿Ya? También tenemos, por ejemplo, que le podemos agregar textos, flechas, ondas de helio, lo que ustedes quieran. Ya, y aquí, por ejemplo, puedo poner que aquí venía una tendencia bajista, entonces lo indico con una flechita. ¿Ya? O, por ejemplo, puedo poner acá un poco de texto. Puedo poner acá, por ejemplo, comprar. Perfecto. Entonces, en este punto yo sé que hay que comprar. ¿Ya? Ustedes pueden hacer todo lo que quieran con nuestra plataforma. Y acá ustedes pueden comparar gráficos, y esto también es muy bueno. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a comparar el de el US500. ¿Ya? Y el VIX. Ya acá tenemos abierto el US500, lo vamos a abrir en velas diarias. Y lo vamos a comparar con el VIX, que deberían ser totalmente contrarios. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, son totalmente contrarios. ¿Ya? Por ejemplo, acá el dólar vino con una alza impresionante. ¿Y qué hizo el VIX? Cayó de forma impresionante. ¿Ya? Luego de esto, por ejemplo, acá cayó esto. Acá subió. Acá subió este. Bajó este. Así que también les sirven estas comparaciones porque también les puede dar buenas opciones de trading. ¿Ya? Así que atentos también. Vamos a ver otra herramienta entonces. Creo que ya terminamos con la herramienta. Y ahora lo importante es cómo yo voy a abrir un gráfico de un instrumento determinado. Supongamos que ustedes quieran ver el gráfico de la plata. ¿Ya? Supongamos que quieran ver el gráfico de la plata. Entonces, para eso, lo que tienen que hacer es venir a este cuadrito que dice más y escribir la plata en inglés. Silver. Y aquí me aparece la plata. Perfecto. Añadir. Y aquí se me abre el gráfico. ¿Ya? Si no, lo pueden hacer acá directamente de las cotizaciones. Supongamos que yo quiero ver el dólar yen. USD. Perdón, lo escribí mal. JPI. Acá me aparece. ¿Ya? Y ustedes tienen dos opciones. Si quieren abrir el gráfico, presionan estas tres rayitas que están acá. Perdón. Presionan estas tres rayitas que están acá y se les abre de inmediato. ¿Ya? Pero, si no, ustedes buscan el USD. JPI. JPI. Perfecto. JPI. Ahí sí lo había escrito mal de nuevo. Lo presionan. Les va a salir aquí abierto, como pueden ver. Y no tan solo pueden abrir el gráfico. ¿Ya? Sino que también, por ejemplo, pueden abrir de inmediato una operación. ¿Ya? Yo siempre les recomiendo verlo en el gráfico. Porque el gráfico les va a entregar más información. Van a poder determinar si en realidad es una mejor operación. Así que igual les recomiendo, ojalá, visualizarlo desde el gráfico. ¿Ya? Porque pueden tener una mejor visual. Puede determinar mejor los soportes, la resistencia. ¿Dónde colocar el stop loss, el take profit, etcétera? ¿Ya? Vamos a seguir viendo entonces y vamos a ver ahora el tema de las cotizaciones. ¿Qué son las cotizaciones? Las cotizaciones son todos los instrumentos que están en nuestra plataforma y están separados por diferentes mercados. Como, por ejemplo, acá yo tengo abierto FX. ¿Qué sería el FX? Sería Forex. ¿Ya? Entonces, nosotros acá, si yo aprieto Forex, ustedes pueden ver todas las divisas que nosotros tenemos. ¿Ok? Pero las vamos viendo separadas. Acá están las major, que serían todos los cruces de paridades de monedas grandes. ¿Ya? Podría ser, por ejemplo, la libra contra el dólar, el euro contra el dólar, el dólar contra el yen japonés, etcétera. ¿Ya? Y también tenemos, por ejemplo, las minor y las emergentes. ¿Cuáles serían las emergentes? Las emergentes serían, por ejemplo, el dólar contra el peso chileno, el dólar contra el real brasileño, el dólar contra el mexicano, el franco suizo contra la moneda polaca. ¿Ya? Esas podrían ser también las minor. Acá tenemos los índices. IND significa índices. Índices como el Standard & Poor's, índices como el Hang Seng. ¿Ya? Tenemos diferentes índices acá que podemos ver, tanto de América, de Asia, como también podemos ver los de Europa. ¿Ya? Así que ahí ustedes pueden ver harta información también. ¿Ya? Para continuar, vamos a estar viendo, por ejemplo, también que acá tenemos los comoditos. ¿Ya? ¿Cuáles vendrían siendo los comoditos? Los comoditos son las materias primas. O sea que acá ustedes pueden ver todo lo que sería, por ejemplo, el café, el trigo, el maíz. Ya pueden ver también el gas, el petróleo, el cobre, el oro. Acá ustedes tienen todas las materias primas que podemos ver en nuestra plataforma. ¿Ya? Así que también les va a servir mucho para poder, por ejemplo, ver el instrumento que ustedes quieren. O de repente alguno relacionado. Ah, perfecto. Quiero ver alguna materia prima. Y de repente, por ejemplo, el oro no está tan bueno, pero sí la plata. Así que igual les conviene porque ahí les va a dar algunos relacionados. ¿Ya? Continuemos entonces. Vamos a ver ahora que también tenemos acá CRT. ¿Qué serían los CRT? Serían las criptomonedas. O sea que acá nosotros podemos ver todas las criptomonedas que nosotros tenemos en la plataforma, las cuales pueden transar. ¿Y cuáles tenemos? Tenemos el Bitcoin, el Ethereum, Solana, Cardano, el Bitcoin, Dogecoin. Tenemos varias. ¿Ya? Así que también, si les gusta el tema de las cripto, aprovechando estos precios bajitos en los que están, podrían también aprovechar para estar entrando en una compra. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos también los stocks. ¿Y cuáles serían los stocks? Las acciones. Así que si quieren buscar acciones, también las pueden ver directamente desde acá y están separados por PITs. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá abajo? Acá tenemos entonces las posiciones abiertas. ¿Y por qué es importante el tema de las posiciones abiertas? Porque acá nosotros podemos ver todo lo que estamos operando. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso yo estoy operando solamente el dólar-peso, que fue la operación que abrimos hace un rato, en la cual voy ganando 328 mil pesos. ¿Ya? Si yo tuviera más operaciones acá, me saldría, por ejemplo, no sé, oro, US500. Y si, por ejemplo, no sé, yo voy ganando 100 mil pesos con el oro, aquí me saldría en el beneficio 328 más los 100. ¿Ya? O sea que serían 428. Y si, por ejemplo, yo tengo otra operación en la cual voy perdiendo 200, se me restaría y en el beneficio me saldría la sumatoria de todo esto. ¿Ya? Así que también es importante porque acá nosotros podemos ver el beneficio neto que llevamos. Ya la sumatoria entre ganancia, entre pérdida, podemos ver todo lo que tenemos. ¿Ok? Así que, importante también. Vamos a seguir viendo algunas cositas. Ya quiero explicarles una cosa. Recuerden que nosotros cuando abrimos una operación, tenemos un stop loss y un take profit. ¿Ya? Recuerden que nuestra operación se cierra con ganancia si toca nuestro take profit y se cierra con pérdida si toca nuestro stop loss. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si yo quiero cerrar mi operación ahora? Ya, no estoy ni cerca de mi take profit ni de mi stop loss, pero quiero cerrar ahora esta operación. ¿Qué tengo que hacer? Presiono acá abajo, me voy a mis posiciones abiertas. Presiono esta operación. Se me abre un pequeño desglose. ¿Ya? Como pueden ver, antes no me salía eso. La presioné y me sale este desglose. ¿Ya? Y acá, lo que tienen que hacer ustedes es apretar esta X chiquitita que aparece acá. Si ustedes presionan esta X chiquitita, se les va a cerrar esta operación. Con lo que lleven hasta ese momento. ¿Ok? ¿Y cuánto llevo yo ahora en este momento? Bueno, yo llevo en este minuto una ganancia de 312 mil. Y tengo acá un balance de 15 millones. O sea, si digo sin recuperación, yo debería tener 15 millones 312 mil. La cerramos. Y como pueden ver, acá tengo una ganancia de 15 millones 312 mil pesos que ganamos recién con el dólar peso. ¿Ya? Así que, así pueden cerrar una operación en el punto que ustedes quieran. Y no tienen que cerrarlo necesariamente con Stop Loss o Take Profit. Sino que pueden cerrarla en el minuto que ustedes quieran. ¿Ya? Cosas importantes también. Como les decía hace un ratito, les quiero enseñar también a abrir una operación. Abrir una operación de compra, una operación de venta. Cómo colocar el Stop Loss. Cómo colocar el Take Profit. Así que también les voy a estar explicando eso para que ustedes vean cómo se hace. Y así también, obviamente, puedan ustedes utilizarlo en su plataforma. ¿Ya? Vamos a partir entonces primero determinando cómo poder poner un Stop Loss o cómo poder poner un Take Profit en un buen punto. ¿Ya? Porque eso también es difícil. Hay mucha gente que, por ejemplo, ocupa Stop Loss, ocupa Take Profit. Y lo deja de ocupar porque dicen, pucha, que siempre me toca el Stop Loss, siempre me toca el Take. O sea, siempre me toca el Stop Loss, por ende, prefiero no ocuparlo. Yo les digo de inmediato. Les recomiendo 100% siempre utilizar Stop Loss. ¿Por qué? Porque si ustedes no ocupan Stop Loss, perfecto. Puede ser que tomen una operación, se les dé vuelta, salgan con ganancia. Tomen otra operación, también se les dé vuelta, salgan con ganancia. Pero, ¿qué pasa si toman una operación y esa operación corre, 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 corre y nunca se da vuelta? Ustedes podrían terminar arriesgando toda su cuenta con ello. Por ende, no es la idea. La idea es que si ustedes hacen una operación, tengan un nivel de riesgo determinado, el cual no sea mucho. Y así puedan, por ejemplo, cerrar con una pérdida pequeña y seguir operando por otro lado. ¿Ya? Y así no quedan tan expuestos tampoco al mercado. Es por eso que siempre es importante utilizar el Stop Loss. ¿Ok? Ahora, ¿dónde es bueno colocar un Stop Loss? ¿Dónde es bueno colocar un Take Profit? Ya, eso es justamente lo que vamos a ver ahora. Primero, para poder poner un Stop Loss, para poder poner un Take Profit, lo primero que yo necesito es determinar los soportes y las resistencias. ¿Ya? ¿Y cómo hago eso? Perfecto. Si yo, por ejemplo, quiero determinar cómo poner un Stop Loss y un Take Profit, vamos a ir marcando entonces todos los niveles de soportes y todos los niveles de resistencia que queda. Lo vamos a hacer con el DAX. ¿Ya? Lo vamos a hacer con el DAX. Vamos a borrar entonces esto y lo voy a poner en velas diarias. Esto lo vamos a hacer rapidito y no tan certero porque, como les digo, es más que nada más ejemplo. Lo que hago, me voy a líneas, pongo línea horizontal y empiezo a marcar todos los mínimos y máximos bien notados. ¿Ya? Así que lo marcamos. Acá tengo otro, así que también lo marcamos. Acá tengo varios pisos, ¿ah? Si se dan cuenta, toca este piso baja, este piso baja, este piso baja y de hecho tenemos uno un poquito más abajo, así que lo vamos a dejar por aquí. Perfecto. Ahí tenemos alguna zona de pisos también. Vamos a ir determinando algunos más. Tenemos también acá un máximo. Ahí lo vamos a dejar un poquito más abajo para que toque también con el anterior. Tenemos también otros por acá. Tenemos uno ahí y tenemos uno un poquito más abajo, como en este punto. Vamos determinando algunos más. Ahí tenemos otro. Ahí tenemos otro. Aquí también tenemos otro. Y así sucesivamente. Entonces, como pueden ver, yo aquí marqué varios niveles. ¿Ya? Y todos estos niveles deberían significar entonces un soporte o una resistencia. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos buscando ahora? ¿Y qué sería un soporte o una resistencia? Un soporte, ya, sería un nivel en donde el mercado cae, ¿ok? Y rebota, luego vuelve a caer y de nuevo rebota. O sea, un nivel en donde el precio topó como dos veces, ya, al menos dos o tres veces, y generó un rebote. Eso sería un soporte. ¿Qué es una resistencia? Es un punto en donde nosotros estamos viendo al precio, por ejemplo, subir, pero que llega a ese punto y rebota a la baja. Acá, por ejemplo, esto subió, 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 llegó hasta aquí, rebotó. Volvió a subir, llegó hasta este mismo punto, rebotó. O sea, que este punto es una resistencia. ¿Ok? Entonces, los soportes y la resistencia son niveles donde el precio suele rebotar. Y son muy importantes para lo que sería, entonces, un stop loss y un take drop. ¿Ya? Entonces, ¿cómo abro yo una orden? Perfecto. Primero determino dónde dejaría mi stop loss, dónde dejaría mi take drop. Como tengo aquí un nivel de soporte, lo ideal va a ser estar comprando en este soporte. O sea, ahora ya estaríamos en un nivel atractivo para estar entrando. ¿Y dónde va a ir mi stop loss? Mi stop loss va a ir por debajo de este soporte y ojalá por debajo de un mínimo anterior. Como pueden ver, acá rompió, llegó hasta este punto. Luego, acá bajó hasta este punto, bajó, acá también generó una resistencia. Perfecto. Entonces, mi stop loss debería ir más o menos por aquí. Como en el 1.800. Perfecto. Lo vamos a acercar un punto. ¿Ok? Ahí sí. Velas de una hora. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, yo estoy cercano, así que le voy a dejar un stop loss más o menos como en este nivel. ¿Ya? Este nivel de acá, ahí. ¿Ya? Que sería más o menos como en los 12.915. ¿Por qué en los 12.915? Porque estoy debajo de todos estos, estoy debajo de este y estoy debajo también de este y de este. Así que serían los 1.915, como acá. ¿Ya? Ahí iría mi stop loss. Los 1.915, 1.919. O sea, 12.915, 12.919. Y mi take profit iría lo más cercano a la resistencia posible, pero iría un poquito más abajo. ¿Ya? Aquí va algo importante. El stop loss siempre tiene que ir un poco más por debajo del piso que nosotros estamos viendo. Y el piso sería este nivel, este nivel, este nivel. ¿Ya? Así que iría debajo de esos niveles. Y el take profit iría un poquito antes de la resistencia, para asegurarme que la toque. Así que, démosle. Lo que hacemos es apretar clic derecho, nueva orden. Asegúrense que siempre sea el instrumento que ustedes están queriendo operar. ¿Ya? Y marco mi stop loss. ¿Ok? ¿Dónde marco mi stop loss? En el punto que dije que eran los 12.915. ¿Ya? ¿Dónde iría mi take profit? Iría muy cercano a la resistencia siguiente, que estaría cercano a los 13.684. Así que dejaríamos los 3.675. ¿Ya? Yo voy a disminuir un poquito el volumen. Y como pueden ver, en este caso, si yo entrara ahora en una compra, estaría arriesgando 6.50 e iría a buscar un millón de pesos. No me queda tan bueno, porque la idea es siempre ir a buscar una ganancia mayor a lo que estamos arriesgando. Recuerda. Ya, ojalá el doble. Pero así se abriría una operación instantánea. O sea, yo quiero entrar ahora en el precio que está actualmente. Perfecto. Yo pongo los valores y le doy a comprar. Y ahí yo ya estoy dentro del mercado. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, el stop loss está por debajo de estos niveles. Ya está ahí. Está por debajo de ese nivel, por debajo de este nivel, por debajo de este nivel, por debajo de este nivel. Así que debería estar en un buen punto mi stop loss y mi take profit está acá arriba. De hecho, lo podría achicar un poquito. Ahí. ¿Ya? Y mi stop loss también lo podría acortar un poquito. Ustedes pueden modificar el stop loss, pueden modificar el take profit cuando ustedes quieran. ¿Ok? Son herramientas modificables. Si yo quiero eliminar el take profit, lo elimino. Ya no tengo take profit. Si lo quiero poner de nuevo, lo corro. Y listo. ¿Ya? Así que ahí pueden abrir órdenes directamente de mercado. ¿Ya? ¿De qué otra forma pueden abrir otra operación? Directamente de acá. ¿Ok? Yo me voy al euro dólar y quiero comprar el euro dólar. Perfecto. Entonces, si yo ya sé que está en buen punto de compra, yo voy y aprieto comprarlo. Y ya entré al mercado. Yo les recomiendo hacerlo directamente acá del gráfico porque ustedes pueden determinar mejor el movimiento de soporte, de resistencia. Entonces, es más cómodo, yo creo, entrar acá, desde el gráfico. Nueva orden. Y estar viendo dónde coloco mi stop loss, dónde coloco mi take profit. ¿Ya? Y si les sale más cómodo, que es lo que yo hago generalmente, yo lo que hago es generar órdenes pendientes. ¿Y cómo serían mis órdenes pendientes? Perfecto. Apreto esta línea con punto y elijo mi precio de entrada. Creo que es un buen precio estar entrando acá en venta, o sea, apostar a la baja, con un stop loss más o menos en este punto. Y un take profit en este punto. Perfecto. ¿Ok? Y aquí, como pueden ver, en este caso, con un 0.3, arriesgo 4.30, voy a buscar 906. Súper bien. Ideal estar entrando en venta en los 100.35, con un stop loss en los 101.9 y un take profit en los 97. ¿Ok? Así que le doy el sell limit y me queda la operación ahí guardada. ¿Ya? Así que, como les digo, si quieren operar en el precio en el que está ahora actualmente, nueva orden, ejecución instantánea. Ya, o sea, que estoy entrando en el precio que está ahora. Si yo quiero entrar a una orden pendiente, o sea, yo elegir el precio, acá yo elijo el precio. Ya, y elijo los 101. Ya, o sea, que en los 101 se abra, con stop loss en los 103. Perdón, ninguna venta. Con stop loss en los 103. Y take profit en los 97. Ya, ahí también, por ejemplo, ya tengo esta orden pendiente lista. Y se va a ejecutar cuando lleguemos al 101. ¿Ya? Otra cosa importante, y con esto terminamos. Cuando nosotros comenzamos a operar en el mercado, es importante también saber cuánto arriesgo. ¿Cuánto es recomendable arriesgar por operación? Y ahí depende netamente del capital que ustedes tengan en su cuenta. Yo les recomiendo, ojalá, no arriesgar más del 5%, 7% de su capital. Eso es lo que yo les recomiendo. ¿Ya? Pero, si ustedes, ya, por ejemplo, pero si ustedes, por ejemplo, quieren arriesgar más, son libres de hacerlo. Ya recuerden que está una plataforma autogestionada por ustedes, así que ustedes deciden los riesgos. Yo les recomiendo no más allá del 5, 7%. Quizás si hay una operación increíble, el 10%, pero no más. ¿Y cómo lo hago? Tal como les dije, cuando nosotros determinamos un stop loss, ya, supongamos que mi stop loss está ahí, ¿ya? Yo ya sé cuánto estoy dispuesto a arriesgar. ¿Ya? Perdón. Ahí sí. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo aquí ya tengo esta operación. Ya puse mi stop loss y mi take profit. Y yo aquí estoy viendo que estoy arriesgando 276 mil pesos. Si en realidad me parece, no sé, por ejemplo, yo tengo un millón en mi cuenta. ¿Ya? ¿Cuál sería el 10% de un millón? 100 mil pesos. ¿Cuál sería el 5%? 50 lucas. Entonces, lo ideal sería estar arriesgando 50, 70 mil pesos. Entonces, lo que haría sería bajarla esto y buscar acá. ¿Por dónde yo estoy arriesgando más o menos como 70 lucas? Perfecto. Como pueden ver acá, yo estoy arriesgando con un 0.13, 71. Perfecto. Esta sería entonces una buena operación para una persona que tiene un millón en su cuenta. Arriesgaría 71, va a buscar 150 de ganancia. Súper bien. Un 2 a 1, además con un riesgo bajito. Perfecto. ¿Ya? Si ustedes quieren arriesgar más, le suben más. ¿Ya? Pero lo ideal es que siempre arriesguen un poquito. Y otra cosa importante que ustedes tienen que considerar es que para abrir una operación, ustedes también necesitan tener cierto capital en su cuerpo. ¿Ya? Ustedes no pueden llegar y abrir cualquier operación. O sea, yo no podría abrir, por ejemplo, una operación gigante si es que tengo poco capital. Entonces, ¿cómo yo sé cuánto necesito para abrir una operación? Acá, margen. Como pueden ver aquí dice margen, 183 mil pesos. Si yo tengo 200 mil pesos en mi cuenta, yo ya podría abrir esta oportunidad. ¿Ya? Pero, si por ejemplo yo tuviera 150 mil pesos en mi cuenta, yo no podría abrir esta operación. Porque a mí me están pidiendo tener al menos 183 mil pesos. Y la idea, de hecho, no es tener tampoco la plata justa, sino que tener más. ¿Ya? O sea, si a mí me están pidiendo 183 lucas para poder abrir esta operación, o sea, yo mínimo debería tener al menos unos 500 mil pesos para poder abrir esa operación de forma cómoda. ¿Ya? Así que, eso chicos. Espero haberlos ayudado. Estuve revisando si hayan preguntitas, pero por lo visto no hay pregunta. Así que, nada, invitarnos a hacer trading. Nosotros constantemente estamos haciendo este tipo de seminario. Estamos también enseñando un poquito acerca de trading, de las noticias. Y recuerden también, todos los días, de las 9 y media, o sea, de las 9 de la mañana hasta las 9.30 de la mañana, estamos dando un seminario de apertura de mercado, donde vamos analizando las principales noticias. Estamos también visualizando oportunidades atractivas de inversión. Así que, si quieren ir todos los días enterándose un poquito más en qué es que van a invertir. Hay mucha gente que, por ejemplo, les gusta este tema, pero no tiene todo el tiempo del mundo para investigar, para analizar. Así que, nosotros, con este seminario, vamos simplificando un poquito eso. Y ustedes también pueden ir apoyándose en nosotros. Así que, eso, espero que les haya gustado el seminario. Lo vamos a dejar subido también a nuestro canal de YouTube. Así que, cualquier información que necesiten, la pueden ver directamente desde nuestro canal. Así que, eso, me despido. Espero que tengan una excelente jornada y nos estamos viendo en un próximo seminario de Mundo BFX. Hasta pronto. Gracias.